En el segundo periodo académico de la UNAH, se iniciará la selección de las personas que conformarán la Orquesta Sinfónica de la Máxima Casa de Estudios. Para el segundo periodo académico de 2017, queremos crear una orquesta sinfónica que nazca en el seno de la carrera de música, compuesta exclusivamente por nuestros estudiantes. Una orquesta sinfónica es la agrupación más importante que existe en el mundo de la música clásica. Las obras más importantes, compuestas para el repertorio tradicional, se encuentran pensadas para esta agrupación. Entonces, nosotros tenemos una deuda con nuestros estudiantes de poder proveer para ellos una orquesta, laboratorio, donde ellos puedan acceder a poder ejecutar este repertorio. El 29 de mayo, se tienen programadas las audiciones para las y los alumnos interesados en participar de la mayor agrupación musical que existe en la música clásica. Los candidatos serán seleccionados según el desempeño que ellos tengan en su instrumento y tenemos ya asignada la fecha en la cual se llevará a cabo la audición, en la que vamos a definir el orden en el que se sentarán y quienes podrán ser parte de esta orquesta. Dada la complejidad del repertorio que se va a estar ejecutando, pues se piensa que va a ser exclusivo para los estudiantes de la carrera de música, que son los que tendrían las competencias necesarias para poder ejecutar este repertorio. La muestra del trabajo que se realice en la Orquesta Sinfónica se hará en un concierto público programado para el 17 de agosto de 2017. La muestra del trabajo que se realice en la Orquesta Sinfónica se hará en un concierto público programado para los estudiantes de la carrera de música, La muestra del trabajo que se realice en la Orquesta Sinfónica se hará en un concierto público programado para los estudiantes de la carrera de música,